Yo no sé por qué no quieren que te quieran porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mil problemas, pero busco la manera De que me des tu belleza y ser para ti Tuve que ganarme a todos, a los tuyos, a los míos Que por ser buena, sencilla y amorosa, por eso fue que me juicié Ahora mis defectos los corrijo y los olvido Si dicen que no soy tu querer, juro no se vuelven a meter Siempre nos van a ver juntitos, me enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo, ahora te lo quiero decir Te quiero, te adoro y te extraño, y vives en ti todo momento Que la gente me quiera, no llegará viejito Porque ese amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera Porque ese amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera Bueno, 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 bueno Para Luca, el patrón, de parte de ese amigo Morgan Gozaló No se duerma, no se duerma Sí También me voy a apoyar, hay un cariño muy grande ¡Bensi! ¡Ay, mira! ¡Bailar a las parejitas, a bailar, a bailar! A ver quién le saca a bailar a Lucas Tanto tiempo que ya no te veo Me pregunto Me pregunto si ya me olvidaste Será que tienes a alguien en mi lugar Disfrutando el sueño que era mío Tu sonrisa, tu deseo, lo dulce de tu beso ¿Dónde fue que fuimos a bajar? Cuántas cosas lindas para hablar así Qué pena nos quisiste escuchar Ya sufrí de más, venme a buscar Nada existe y no estás aquí No me dejes sin salida Salvo de Navidad No me dejes tan solita aquí ¡Bueno! Perpeño a buscar Dime que queda una esperanza de recomenzar Dime que sí Dime que me ama Dime que volveré a sorrir Cuántas cosas lindas para hablar Qué pena no quisiste escuchar Ya te pides más, venme a buscar Nada existe y no estás aquí No me dejes sin sanidad, sálvame la vida No me dejes tan solito aquí Ven, venme a buscar Dime que queda una esperanza de recompensar Ven, dime que sí Y que me amas y que volverás a mí Ven, venme a buscar Dime que queda una esperanza de recompensar Ven, dime que sí Y que me amas y que volverás a mí Para todos los hinchas regionales Hay un cariño muy grande Para Goza hay un cariño también Faltapítula y Van Gogh Seguimos, 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 seguimos Vamos, Lucas Vamos, Lucas Para vos, Choco Vemos, bailamos, 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 bailamos Buna, bailamos, bailamos, bailamos A partir A ti se te va a ser difícil olvidarte de mí Dime dónde vas a encontrar otro que te valore Dime dónde vas a vivir lo que me hice sentir Dime dónde vas a encontrar otros bonitos amores Hoy me resté a esa porca como yo hablaron de mí No me da la oportunidad para escuchar mis razones Yo me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría tú para mí Eres lo más deseado y el porqué Te quiero todavía Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa, equivocada estás Orgullosa, equivocada estás Yo siempre di mi brazo a torcer Siempre te traigo el corazón Porque me estás negando y quieres saber que tú eres mi amor Te quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres, me dices que hoy me odias Soy lo peor Bailar a parecitas, a bailar a bailar Faticando contraños, nuestros amigos nunca ¡Gózalo, baila, gózalo! 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 ¡Feliz cumpleaños, Lucas! ¡Gózalo, baila, gózalo! 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 ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Vainalo, vainalo! Me dice que me amas cuando escucho llover Me dice que me amas en el atardecer Lo dice sin palabras en las horas del mar Me dice a cada raro con mi respirar Me dice que me amas cuando veo ladrón Sus manos descendidas y tan grandes como Lo dice en las heridas que sus manos y pies Me dice a cada raro una y otra Me dice que me amas y que conmigo quieres estar Me dice que me buscas cuando salgo yo a partir He hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme al gran de mi corazón Dice que me amas y que conmigo quieres estar Me dice que me buscas cuando salgo yo a partir He hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme al gran de mi corazón Para hincha de River ahí que está metiéndole pachaca ¡Gracias! 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 Para Ricardo Espíndola hay un cariño muy grande Toda la familia Ahí está El pinto, el laicocerera que compartimos Ahí está ¡Ay, vida! Por el resto de mis días el cielo se embló Por más que salga el sol en mi cuerpo habrá oscuridad Por eso lo he hecho de saber que perdí Ya no me quedan ganas ni siquiera que viví Ya a una plaza fui A ver las parejas como se amas A ver las parejas como se amas Y que mal me sentí Porque tú no estás Y a una plaza fui Y a un saludo Me sentí morir No encuentro yo el motivo de tu ausencia Deje no morir, no pueda estar sin mí, pues mi corazón se está muriendo Bueno, 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 bueno Vamos a hacerlo Feliz cumpleaños Nuestro amiguito Juan Lucas El Patrón A bailar, a bailar, a bailar, a bailar He comprobado que ya Me he enamorado de la misma que fue dueña de mí Me hizo tanto tiempo feliz Que no encontró el plazo que va No te pude imaginar Que habiendo tantas nunca pude enamorarme otra vez Claro, si eras sola mujer que Dios señaló para mí Por ti quiero la vida Mi sentimiento Bueno, 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 bueno Me enamoró otra vez ella, después que luché para olvidarla Me enamoró otra vez ella, después que luché para olvidarla Me enamoró otra vez ella, y ahora lucharé por ella Me enamoró otra vez ella, y ahora lucharé por ella Bueno, 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 bueno El aplauso para las parejitas que se bailaron todos muy bien, muy bien Agradecer a nuestro amigo Mili Me invitó a compartir el cumpleaños de Lucas, de su hijo Vamos a hacer unos paseitos para que sigan disfrutando, sigan bailando VAMOS LUCA ¡VAMOS LUCA! Para que no baile el compañero Bózalo, bózalo, bózalo Bózalo, báinalo, báinalo Gloria en el tejado, viento en el bordón Y yo aquí, en esa soledad Cierro la ventana, está frío nuestro cuaderno Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rojo Loco por besar tu cuerpo y matar tu pasión Este gran deseo Amor no hace tardes mucho No es que el corazón es de nada Y ya no estoy con tu cariño Callezo y sólido, solo y esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Es temporada de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Y va a llover, va a caer Temporas de amor Temporas de amor Báinalo, báinalo, báinalo Báinalo, báinalo Báinalo, báinalo Báinalo, báinalo Amigo Walter Pujol Hay un cariño muy grande también Dejale Maldito Tarba Seguimos, seguimos, seguimos Báinamos, 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 báinamos Para el compañero Escríbeme Pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver No lo contrario Pero entiendo Que no regresará Y el reloj corre más Y más Y más Y más Avanza el tiempo Crecen a soltar Porque no está Todo es tormento Quiero Que sepas bien El presente mujer Que no crees Aún te quiero Que no crees Ven presente mujer No crees Aún te quiero Amigos Que me han visto llorando Y que me acompañaron Hoy se burlan de mí Ya no puedes Si busco Por caminos lejanos Me quedas comentando Lo que voy A decir Ay, 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 ay..... Ay, 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 ay... Ya agarró Ya agarró carretera ese muchacho, ¿a dónde irá? Ay, 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 ay Ya agarró carretera ese muchacho, ¿a dónde irá? De la mano de nuestro amigo Martín Molinari, sonando en vivo en el cumpleaños de Lucas Por ti me fui hacia otro lugar y me hablaron de ti Una gitana que juro conocerte Me dijo, tengo algo para ti Y yo me sorprendí, pensaba en ti en el momento Tan feliz de sentir, hasta pensar en nuestro encuentro Las fotos que estamos tú y yo Ella me la entregó, se la encontró cerca de un puerto Ella me la entregó, se la encontró cerca de un puerto Amigos, que me han sido llorando Y que me acompañaron, hoy se burlan de ti Si busco, porque a mí nos venganos Se quedaron comentando, lo que voy a decir Ay, 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 ay Ya agarró carretera ese muchacho, ¿a dónde irá? Ay, 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 ay La agarró carretera ese muchacho, ¿a dónde irá? ¡Ay, ay, 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 Feliz cumpleaños Lucas Báilalo, báilalo, báilalo Bueno, para que sigan disfrutando Al fin se murió la ilusión que dejaste en mi alma Al fin se murió la ilusión que dejaste en mi alma Aquí ya te puedo mirar y ahora no me sorprendo Cuántos golpes me hicieron cambiar Cuántas noches me hiciste esperar para verme sufriendo Yo no quiero ponerme a llorar Hoy prefiero tan solo cantar Ya de mí nada tengo Los dobles sentimientos que amaron de ti Porque tú me quitaste las ganas de amar Y yo en ningún momento te hice sufrir Solo quise brindarte la felicidad Que ya no hay más palabras, no hay más que decir Olvídate de mí, que lo mismo me da No me arrepiento, me siento contento De haber escapado de ti Ábreme el pecho, mírame por dentro Pa' que veas que no estás en mí Yo ya no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Yo ya no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Haciamos un premita más y nos pegamos sobre el descanso para que siga bailando una canción más. Para que siga bailando el cumpleañero. Vamos, Luca, el patrón. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Me hablaron de ti y yo, corrí a conocerte para despejar mi duda. Cuando me acerqué a ti, eres sorprendido por mirar tanta hermosura. Sonrisa me enamora, cada día te veo más linda. Con pétalos de rosa, relaciono con su mejilla. Que aumenta la palabra y sin duda eres sincera. Recuerdo que me mirabas como si ya me quisieras tú. Eres todo lo contrario de lo que dijeron. No te pareces de nada, eres diferente. Querían españar tu imagen y no lo consiguieron. Para no creer en nadie más o conocerte. Si te conocen, se arrepienden y no vuelven a hablar mal de ti. Por eso no quise creerle lo que me dijeron de ti. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Nos tomamos un breve descanso, enseguida seguimos con la doble actuación en el cumple de nuestro amigo Lucas. La la Irá, la la Irá La la Irá La la Irá, la la irá La Irá, la la irá Feliz hombre local